El necesario amor El necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad La que La que La que me impide esas cosas Y que no lo pasaba Y que no te vas a pensar Eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel Lo demás que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí No es necesario que lo digas